Sin duda, el internet resulta extraño en muchas ocasiones, es sorprendente el como hubo gente que crea cosas que te hacen cuestionarte en que estaban pensando esas personas al escribir eso, pero de que estoy hablando? Simple, de los fanfics. Los fanfics son historias hechas por fans, donde pueden plasmar toda su creatividad en una obra de ficción, ya sea un fanfic de una banda, videojuego, serie, película, te encontrarás fanfics de eso. Para esto, dividí los fanfics en 3 tipos, los fanfics buenos, fanfics que son hechos en modo de broma y los fanfics turbios y es de esos de lo que trata este iceberg. El día de hoy te presentaré el iceberg de fanfics, cabe aclarar 2 cosas. Número 1, este iceberg contiene en su mayoría fanfics con contenido turbio, así que no sabría decirles si el nivel 1 será suave, pero intentaré que sea lo más suave posible. Y número 2, intentaré no incluir tantos fanfics de broma, habrán 1 o 5 pero solo porque estos se han vuelto infames en sus respectivas comunidades, ya sin más, comencemos de una buena vez. Sé que, al escuchar este nombre, a todos se les viene en la mente, ese icónico video de logro más famoso con un personaje de Left 4 Dead, pero la verdad es que esto no nació como una animación sino como un fanfic, ya que, esta historia nació en un foro de 4chan donde un anónimo había escrito esta historia en la que un niño de 9 años tenía relaciones íntimas con el logro verde, A base de esto, salieron muchas animaciones y vídeos parodia sobre esto, también se hizo otra versión de la historia, y un chico hizo un graffiti del título de la historia en la librería de su escuela. No se sabe bien si esta historia fue escrita con intenciones humorísticas, que lo más probable es que sí, pero parece que no podremos obtener una respuesta clara. El diario de Greg, 25 años después, nos relata la historia de un Greg adulto luego de 25 años de la historia original, resulta que la historia es muy triste, debido a que, en la historia, se nota como Greg no está teniendo una vida feliz por los problemas que está teniendo en ese momento con su familia, pero sin duda, lo triste es ver como el personaje de Greg en un intento, quiere quitarse la vida, pero al final sobrevive, aunque, queda invalido para siempre. Si bien, este fanfic no es por así decirlo algo perturbador, si eres fan de la historia del diario de Greg, te causara un nudo en la garganta. Este fanfic se ha vuelto algo muy extraño entre la comunidad de Dragon Ball, un tilde en Doftime es un fanfic donde hay un romance entre Goku y Anna Frank, en donde Goku también tiene que pelear contra el señor de bigote chistoso y a la gente del símbolo chistoso que ya saben quiénes son, no sé quién fue el autor de esto, pero esto solo es uno de esos fanfics que no tienen explicación alguna de por qué existe, de hecho, lo que estás viendo ahora, es una animación que se le hizo a la historia, el fanfic es difícil de encontrar, pero gracias a foros de Reddit, pude encontrar la historia original, en donde en notas del autor, según él, fue una idea de su hermano. Pero aún así, no deja de ser tan extraño. Majin Mortal es un clásico de clásicos en los fanfics, no por nada es clasificado como uno de los peores fanfics de toda la historia, Majin Mortal es un fanfic inspirado en Harry Potter, lanzándose en 2006 en la página fanfiction.net, en esta historia se meten personajes creados por la autora, que en su mayoría son góticos y vampiros, incluso modificando a los personajes originales, la historia trata sobre la chica o protagonista llamada Ebony, quien tiene un triángulo amoroso con Harry y Draco, que, en esta historia, Draco es ex novio de Harry. La razón del odio hacia este fanfic, es por la utilización al grado extremo de que la protagonista sea una marisu, que todos los personajes nuevos tengan una historia genérica y sin gracia, que todos estén enamorados de la protagonista, la mala ortografía que tiene la historia, la descripción absurdamente extensa de cada personaje que aparecía, y el significado de la palabra Edgy en su totalidad, y si tenías dudas, si, el video que puse, es el fanfic, adaptado a webserie. Creo que todos en algún momento, ya hemos oído hablar de 50 sombras de Grey, pues esta originalmente está basada en un fanfic de la película Crepúsculo, y el nombre de este fanfic era Master of the Universe, y ya se imaginarán cuánto contenido para adultos se encontraba ahí, teniendo un total de 116 capítulos, aún la puedes encontrar en los foros como Reddit, por si la curiosidad te invade. Telamonus Bonus es una historia del videojuego Roblox que es muy extraño, el fanfic lo puedes encontrar en Reddit si lo buscas con este nombre, el fanfic trata sobre el personaje del fundador del juego, Wilderman, teniendo relaciones sexuales con otro personaje de Roblox llamado Telamon, que es otro administrador del juego. El fanfic se volvió popular entre los 2000 y los 2010, donde también se hace referencia en un mod de Roblox que se publicó en Neurones, actualmente, solo se puede encontrar un copia y pega del fanfic, y el usuario quien escribió esto, fue prohibido permanentemente en las plataformas donde subió este fanfic, y se borraron foros relacionados con esta historia, pero claro, se recuperó parte de esta. Maginer Life es un fanfic basado en la saga de videojuegos, The Legend of Zelda, escrita a finales de los 90 y a principios de los 2000, nos cuentan las historias que según la autora que escribió esto, estas historias fueron hechas en base a sus sueños lúcidos, que ella cree que son como una segunda vida, la trama sigue las hazañas de una chica llamada Jenna, que se enamora perdidamente de Link Silverblade, que si, en esta historia le cambian el apellido, se casa con Link y nos describe como esta tiene relaciones sexuales con este y da a luz a sus hijos. La historia nunca fue terminada. Algunas personas les traumatizó a otras les dio risa, pero muchos coinciden es que este es un muy mal fanfic. Woody Gotwood no se si exactamente es una historia, hecha en serio o en formato de broma, pero volviendo al tema, esta historia trata sobre como Woody, el protagonista de Toy Story, ve a Andy haciendo sus necesidades personales, pero en este momento Andy descubre que Woody tiene vida y comienza, pues a hacer sus necesidades usando a Woody como juguete para adultos y al final Andy muere, debido a que todos los juguetes entraron por la retaguardia de Andy. El autor de esta historia es desconocido y no se sabe de donde carajos salió la historia original, pero al parecer se rescató lo que decía, más o menos la historia que contenía 3 capítulos, y hasta hay un video narrando esta misma historia. One Day Mario Wake Up, es un fanfic de Mario en la que nos cuenta de forma grotesca, de como Mario usa a Yoshi como baño para hacer del número 2 y luego de esto, Luigi se les une y los 3 tienen relaciones sexuales, al igual que el anterior puesto, no se sabe el autor original de esta historia y si bien, se rescató la historia y está publicada en la página de fanfiction.net con la etiqueta de parodia, no sabemos si de verdad el autor original del fanfic quería hacer una parodia grotesca del personaje de Mario. Esta historia que al parecer está basada en Smash Bros, y que los protagonistas son Wario y Capitán Falcón, nos cuenta como Capitán Falcón se choca contra el vehículo de Wario. Wario enojado le reclama a Capitán Falcón, pero este le responde que se vean en su casa para tener relaciones sexuales. Esta historia cuenta con 10 capítulos y todos son realmente asquerosos y bizarros, por como lo redacta el autor, si te deja una sensación extraña y peor si estás comiendo, porque si, esta historia contiene esa clase de cosas asquerosas, solo basta con ver el título para darte cuenta de los fetiches asquerosos que tendrá esta historia, y al parecer, esta historia si está hecha en serio. El oscuro diario de Tails es un fanfic en formato video que contiene 13 capítulos, desconozco si de verdad Moimon Goose es el autor original de esto o quizás esta historia fue hecha por otra persona y Moimon Goose solo hizo una animación de esto, la historia trata de como Tails está enamorado de Sonic, plasmando todo esto en su diario, pero Amy es correspondida por Sonic, así que Tails va a querer asesinarla porque Sonic solo es suyo, este es uno de esos fanfics que si bien trata de entretener esta parte en la que Tails dice ahora si soy perfecta para ti Sonic creo que a más de uno le perturbó, tampoco entiendo la manía del fandom más profundo de Sonic, el hacer a Tails de esta forma parece ya algo normal. Salivation o su título traducido al español Salivación es un fanfic de Bob Esponja en la que trata de un Bob Esponja sumamente racista y homofóbico, este fanfic fue creado con el único fin de trolear a las personas del colectivo LGTBQ y esta historia no es que cuenta mucho, ya que es una historia corta donde Bob Esponja dice cosas sumamente ofensivas, el fanfic fue removido de la página, pero un tipo pudo poner más o menos lo que decía ese fanfic, aunque también fue calificado como uno de los peores fanfics. Superficial Smiles es el fanfic basado en el anime Keon, el fanfic nació de la comunidad inglesa y trata sobre como Azusa, guitarrista de la banda, es abusada por la protagonista, Yuji Hirasawa, todo este fanfic es escrito en la perspectiva de Azusa, así que ya te imaginarás lo grotesco que es, el fanfic al parecer no se puede encontrar y si intentas buscarlo, te saldrá que la historia ha sido removida, un fanfic bastante perturbador para un anime tan feliz. Development es una historia sumamente asquerosa del anime Jojo's Bizarre Adventure, con solo ver los tags de la historia, ya te das una idea de lo que habrá en este fanfic, la historia trata de como un Yosuke joven, cuando ve a su madre atada, desarrolla un extraño fetiche que más tarde después termina con este secuestrando a Okuyasu y le hace muchas torturas. Este fanfic es demasiado explícito y te cuenta a detalle las cosas que Yosuke le hace a Okuyasu y también además personajes de esta historia, este fanfic tiene una continuación en donde ahora Josuke tortura a Kishibe, pero seguro es más de lo mismo o peor. Y aunque crean que esta es la historia más extraña creada por un fan de Yoyos, aún nos falta hablar de las demás que siguen en los otros niveles. Cloud Mouse de Laun, se trata sobre una historia del videojuego Final Fantasy VII, en la que se explora la relación de Cloud y Tifa como esposos, todo normal hasta ahí, es una historia de un chip normal, Cloud está cortando el césped y Tifa, no deja de mirarlo y debido a que no puede dejar de mirarlo, es que en un momento tiene ganas de ir al baño y pues, hace del dos dentro de la casa, pero el fanfic lo detalla de una forma tan explícita, que si estás comiendo, te sentirás asqueado, este fanfic contiene otras tres historias más, pero no tengo ni ganas de buscar de qué tratan, porque seguro serán algo peor de lo que trata esta primera parte. No hace falta decir que son los Country Humans, pero si no sabes quiénes son, son simplemente países retratados como humanos, por lo que ya te llegas a esperar de que esto tuviera una comunidad, y también muchos fanfics, si es aquí donde entra Not Close Enough, un fanfic que nos relata de cómo Estados Unidos y Rusia, están enamorados desde la infancia, pero cuando Estados Unidos decide mudarse con su familia, Rusia lo rastrea y asesina a cualquiera que intente hablar con Estados Unidos, algo similar a una trama de una Yandere, según investigue, este libro contenía temas que pues, se los dejaré en pantalla los temas que no puedo mencionar, pero de los que puedo mencionar, este fanfic contenía temas, tales como abuso sexual, el incesto, y claro, asesinato y demás cosas por el estilo de grotescas. También iba a convertirse en una película por medio de Youtube, y la historia tenía 5 finales diferentes, pero busque y busque y creo que el fanfic fue eliminado, según comentarios de un post de Reddit hablando de la historia, el autor habría eliminado esa historia, porque no le gustó para nada y le daba pena ajena. Yumi Yumi es una historia que está hecha a base de la caricatura Hi Hi Puffy Ami Yumi, esta historia nos cuenta como las dos protagonistas, o sea Ami y Yumi, quedan varadas en una tabla de surfear, sin comida y sin nada de salvación en ese momento. Ami debido a que bebió agua del mar, comienza con alucinaciones, viendo todo color de rosas y cuando ve a Yumi, la ve como un pedazo de sushi, así que se la come. Esta historia contiene el fetiche del borde, que es un fetiche en el que consiste comerse a otra persona o ser consumido, como dato, el episodio que estás viendo, es el episodio en el que se basó el autor para hacer esta historia, quien sabe que pasaba por su mente en ese momento. La historia de título Ella quiere a la abeja, es un fanfic erótico basado en la película B-Movie, la historia nos relata de como Barry, el protagonista de la película, está teniendo relaciones sexuales con Vanessa, otra personaje de la película, lo que vuelve esta historia tan rara y bizarra, es que Barry se mete por la retaguardia de Vanessa, y ahí empieza todo a detalle de esta historia. La historia al parecer fue eliminada de la página, pero se pudieron recuperar en formato de imágenes toda la historia. ¿Quién diría que alguien se había tomado tan en serio el meme de Barry enamorándose de una humana? Cupcakes es otra historia sádica de My Little Pony en la que Pinkie Pie es retratada como una demente y que le da drogas a Rainbow Dash para dormirla y así arrastrarla hasta su sótano. Para resumirlo, Pinkie Pie hace cupcakes con partes de Rainbow Dash, pero en el fanfic todo esto se describe a detalle, de hecho, seguro más de uno habrá visto esa infame animación de este fanfic y sabrá bien de lo que estoy hablando, obvio no pondré el video en pantalla, porque es demasiado explícito, pero está bajo tu propio criterio en verlo o no, aunque seguro en tu infancia o adolescencia lo has visto. El fanfic del Spaghetti, es otro fanfic del fandom de Yo-Yo's, pero mucho peor, en este fanfic, los protagonistas son Bruno y Leone, donde al inicio Bruno le dice a Leone, si recuerdan lo que hablaron el otro día, Leone se queda confundido pero Bruno le menciona que lo que hablaron, fue de que Leone le metería espaguetis por la retaguardia a Bruno y eso efectivamente pasa, a lo largo de la historia ocurre la relación de estos dos y el punto que traumó a muchos fue, cuando Leone accedió a meterle fideos por la retaguardia a Bruno. Este es uno de los fanfics que traumó a medio fandom de Yo-Yo's de lo explícito y tan detallista que es respecto al tema de los fideos, que es tocado en todo el fanfic y por eso el nombre del fanfic del espagueti, pero aún no llegamos a lo más profundo de esto. Red Hall se trata de una historia de la banda The Beatles, en la que trata de como Paul McCartney trabaja en un burdel llamado Red Hall, donde John Lennon fue el que fundó esta especie de burdel, lo perturbador de este fanfic es que contienen cosas como masoquismo, intentos de quitarse la vida y demás cosas extrañas que estarán viendo en pantalla, lo que yo creo más raro de todo esto, es que este fanfic está basado en personas reales, creo que ese es un punto importante y que rebasa lo de que ficción es ficción, cuando se trata de un fanfic de personas reales, muchos fans de la banda, han declarado que este es de los peores y más asquerosos fanfics que han leído y les creo. Los fanfics con personas reales es algo que si me generaría incomodidad. Rainbow Factory es una historia ya muy conocida dentro de la comunidad de My Little Pony en la que trata de como una Pony Pegaso y su amigo, fallan un entrenamiento de vuelo y al saberse que no son capaces de volar, son enviados a la Rainbow Factory, donde ahí, los Pegasos que no saben volar son asesinados y la sangre de ellos es usada para crear arcoiris y la gerente actual de esa fábrica, resultó ser Rainbow Dash, una historia bizarra para contarte el origen del arcoiris. Como dato, este fanfic iba a tener una película independiente, pero no se pudo realizar, debido a que Hasbro contiene los derechos de la serie, lo único que se rescató de esto, es arte conceptual, imágenes promocionales, partes del storyboard y unas animaciones, que estás viendo en pantalla justo ahora. Ruby es una serie popular que se ha ganado una amplia enorme de gente en su comunidad, esta serie tampoco se salvó de los fanfics turbios y el más turbio de esta serie, es Blood Rose, la historia nos cuenta de como la protagonista, Ruby, en esta historia es una personaje con intenciones canibalísticas y lo de la palabra con V de hecho, la historia empieza con Ruby comiéndose las partes de otra personaje llamada Velvet, la historia al día de hoy sigue disponible en la página y cuenta con 64 capítulos, ¿te animarías a leerlo? Daddy directo traducido a Papi querido, es una historia que según su autor, es una historia de broma y está mal escrito a propósito, pero el fanfic nos relata de como el personaje de Homestock llamado John, dice que ama mucho a su padre, comenzando la historia con algo normal, que lentamente se vuelve más explícito, y el John del fanfic dice que le gusta cuando su padre lo rompe, si bien esta historia no se compara con la anterior que mencione, de seguro el leerlo te va a causar una incomodidad muy grande en la forma en la que está escrito y como esta se vuelve una trama incestuosa entre un padre y su hijo. Este fanfic tiene un trasfondo algo más oscuro de lo que crees, el fanfic de Dream, llamado Dream Home Makeup Boy, la historia nos cuenta de un Dream sádico que asesinó a su gato de la vida real, Patches y también asesina a George, su mejor amigo. Esta historia tuvo un gran impacto en la comunidad de este youtuber de Minecraft, e hizo que muchos fans de Dream debido a este fanfic, acosaran severamente al escritor de la historia, por las cosas que se escribieron en este relato, al final del día, la autora terminó por quitarse la vida, no sin antes, dejar un mensaje de disculpa a todos los fans por su fanfic, y que los que le mandaban mensajes de muerte, ya no deberían preocuparse, porque seguiría el consejo de esas amenazas de muerte. ¿Qué piensas de esto? Debt es un fanfic del manga Italia, en donde este manga representa acontecimientos políticos e históricos, con personajes que son países, en el fanfic mencionado anteriormente, nos relata de como China está molesto con Estados Unidos e Inglaterra, así que como castigo, le quita los brazos a Estados Unidos y las piernas a Inglaterra, abusa de ellos, los convierte en sirvientas y les obliga a limpiar toda la casa con la lengua, según la wiki de esta historia, el fanfic podría ser comparado con otra historia llamada Agony in Pink, que pronto hablaremos de ella. ¿Quién diría que un fanfic de invasor Zim tendría tanto impacto en la comunidad? Zim y el masoquismo es, como dije antes, un fanfic de invasor Zim, creada por Katokaki, conteniendo un total de 9 capítulos, este fanfic al igual que los anteriores fanfics, cuenta con fetiches fuertes durante su historia. La historia nos relata como Deep Membrana es afectado por una poción que contiene afrodisíaco creada por Zim, a lo largo de esta historia, Deep debido a los efectos de la poción, le hace las peores cosas a Zim, como dañándolo físicamente con objetos como cadenas y herramientas, hasta el punto de hacerle cosas por la retaguardia a Zim, esta historia aún sigue vigente en la página de fanfictions.net y la gente que lo ha leído, que en su mayor parte son parte del fandom, han dicho que es un fanfic que se les traumó y les perturbó. Otro fanfic de Yo-Yo's, en esta historia nos cuenta como Jondi y Jiro van al restaurante de comida italiana, Olive Garden, todo comienza relativamente bien, pero todo luego se va al carajo, cuando en la historia nos relata que estos dos personajes antes tuvieron relaciones sexuales y que, al parecer, Jiro se embarazó de Jondi, y justo en ese momento está dando a luz dentro del restaurante, pero de una forma bastante grotesca para el lector, ya que el bebé sale por el miembro de Jiro. La historia está vigente en Warpad, pero no encontré nada del autor original, o de donde proviene este fanfic originalmente, probablemente la historia original fue eliminada, y el autor se fue de internet luego de traumar a todo el fandom. Jiden Dog Dash, trata sobre como la youtuber de animación, Jiden, tiene que cuidar el perro de una amiga, pero luego de esto, Jiden comienza a tener relaciones sexuales con el perro de su amiga, debido a que este fanfic es hecho en formato de dibujos o cómic, ya sabrán lo explícito y asqueroso que esto puede llegar a ser, y no tengo ni idea de quién fue el que pensó que esto era buena idea para un fanfic, no me imagino si en algún momento, Jiden se entera de esta asquerosidad. Subjugation es un fanfic de Harry Potter que según una wiki que encontré, es una historia muy pero muy mala dentro de la comunidad de Harry Potter. La historia de este fanfic nos relata de como Voldemort convierte al profesor Severus Snape en una hermafrodita, y Dumbledore abusa de él y por este abuso, Severus tiene un hijo de Dumbledore, durante toda esta historia, Dumbledore abusa sexualmente de cualquier manera a Severus como en forma de castigo, esta historia aún sigue vigente en la página adult fanfiction y tiene 24 capítulos, me pregunto cómo se le ocurrió esto al autor de la historia para crear 24 capítulos de esto. Muy bien, para este puesto, no sabía que fanfic de The Loud House poner, así que esta parte, será como una recopilación de todos esos fanfics turbios de esta serie, subidos por el ya inexistente canal, The Loud Channel, entre estos fanfics encontramos, Selene Delgado el demonio del canal 5, Lola Loud la servidora infantil, toda la serie de los hermanos misericordiosos, y finalmente, Lincoln el masoquista, aunque este último fue escrito por otra persona y no por el canal antes mencionado, actualmente, el video original del fanfic de Lincoln el masoquista, no lo pude encontrar, pero pueden encontrar algunos fragmentos por ahí en Youtube, el fanfic que mencioné al último, nos relata de cómo Lincoln abusa de todas las mujeres incluyendo a su familia, pero esta historia contiene varias cosas que pareciera una historia más de humor que algo turbio, ya que, en un fragmento de esta historia, se menciona que Lincoln convierte su miembro en una espada. Si, probablemente el autor hizo esta historia de broma o quizás no, nunca lo sabremos, pero si resulta inquietante el cómo gente hace que una serie infantil se vuelva más oscura por los fanfics y la comunidad que tiene. Sweet Apple Massacre, cuenta la historia de cómo el personaje de Big Macintosh de My Little Pony, quiere tener una vida tranquila por lo que tiene la idea de deshacerse de las Kyuri Mark Crusaders, así que les hace las peores torturas, abusa de ellas incluso estando ya no vivas, y así lo hace con los otros personajes que aparecen en la historia como Twilight y Apuliac, pero esta última sobrevive. Este fanfic fue removido de la página por violar los términos y condiciones, pero no tardo mucho para que mucha gente reposteara este fanfic por varios foros de internet y demás gente viera esta bizarra y perturbadora historia. Agon Me In Pink, es un fanfic bastante turbio que fue creado por alguien llamado, el Ranger Oscuro. La historia trata sobre cómo la Ranger Rosa de los Midi Morphine Power Rangers es capturada y torturada en las 6 partes de este fanfic por Lorce, al final, la Ranger Rosa muere por esta tortura. Como dato adicional, este fanfic fue tan grotesco que acabó siendo motivo cable para que Australia prohibiera la página en donde se publicó esta historia, así de grave fue esta historia hecha por un fan. Quien no conoce el fanfic de Dipper va a Taco Bell, a este punto es un fanfic bastante popular, pero para el quien no lo conoce, es un fanfic que se ha hecho muy popular debido a lo asqueroso y bizarro que es, esta historia al principio va a algo normal, Dipper no quiere ir con el tío Stan y Mabel a la cafetería, y en su lugar se fue a un Taco Bell que estaba en lo profundo del bosque, pide un taco y al comerlo, siente un problema o dolor en su estómago, así que va al baño, pero en ese momento, Dipper pues, como decirlo, comienza a hacer sus necesidades muy íntimas en el baño, mientras había hecho del número 2, así que juega también con sus fluidos corporales, al final, este termina cortado accidentalmente, haciendo que fallezca. Este fanfic es tan infame, que todos ya han hablado o reaccionado a esto por lo grotesco y repulsivo que es y te replanteas de por qué existe esto. Sé que en mi video anterior del iceberg de comunidades mencione esto, pero debo mencionarlo de nuevo porque sí, este es un fanfic horrendo, a este punto ya todos sabemos del meme de Tails sentado en la banca, y como dije en mi anterior video, este meme nace de un fanfic llamado dos bebés y un zorro. En esta historia nos relata de como Tails está viendo a Krim y a un bebé jugar en la arena, pero a lo largo de la historia, Tails tiene relaciones sexuales con estos dos personajes y todo esto dibujado en formato cómic, así que esto lo vuelve más horrendo, según investigue, esta historia tiene más partes, pero son Lost Media gracias a Dios. Similar al caso de Red Halper o llevado al extremo, The Milk Thick es una historia basada en la banda panica de Edisco, en la que Brendon, el cantante tiene un amorío con el guitarrista, Rian, este fanfic nos relata de como Brendon le hace una limpieza por dentro, de la retaguardia a Rian, usando leche, tengamos en cuenta que estas son personas reales, no personajes ficticios, por lo que esto se vuelve aún más grotesco de lo que ya es, esto fue escrito sin fines de bromas, y para la mala fortuna del ser humano, esta si tuvo secuela. Este fic fue reposteado en varias plataformas como Tumblr, y la autora estaba indignada con esto, ya que consideraba que esto era un robo a su obra. Esto llegó a un punto en donde el mismo Brendon supo de esto y dijo, que es una historia triste y asquerosa, y también Brendon expresó el disgusto con la autora, aunque tampoco la autora es que sea una santa, pues si bien escribió esto, también se descubrió que era lo de la palabra con P, si quieren saber más de este caso, les recomiendo este post que habla más a fondo sobre todo este fanfic y la autora. Vaya, fue una larga travesía de fanfic en fanfic, pero ya llegamos al final del video, como podrán ver, hay fanfics bastante raros en sus respectivas comunidades, unos hechos supuestamente a modo de humor y otros plasmando fetiches al extremo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, quiero agradecer el gran apoyo que le están dando a estos videos, también, suscríbanse al canal para estar atentos para el próximo iceberg, yo sin más, me despido, chao. ¡Suscríbete al canal!